Bueno amigos en este vídeo voy a seleccionar a los mejores glitches grabados en vídeos así que los siguientes vídeos que van a ver a continuación son sacados de glitches de internet y todo eso pero voy a ver si funcionan y todo eso si funcionan o no funciona y pues bueno vamos a empezar con este vídeo Bueno amigos ahora mismo quiero mostrarles un truco aquí en el 2 del 1 que es traspasar los cuadros de arena pero primero lo que tenemos que hacer es ir por un hongo para que esto funcione a la perfección y pues bueno vamos a entrar al 2 del 1 entramos al nivel y ya que estemos adentro vamos a caminar vamos a caminar ya salió el hongo era donde en verdad era no me acuerdo ah ya me acordé me acordé ya me acordé es que necesitamos la fase 3 ahí está ya que tenemos la fase 3 lo regresamos al principio y luego tiene que agacharse así bueno eso no tiene nada que ver y luego van aquí le pegan a esto y luego caminan hacia acá y luego se agachan aquí oh traspasó todo ahora vamos a traspasar todo esto que divertido mira traspasó todo esto amigos y amigas bienvenidos a en you did win your proyecto x64 ahora en este video vamos a utilizar glitches en super mario bros 3 si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas actives la campana para que veas mis nuevos videos el primer glitche que voy a utilizar es salir de la zona war nadando en las extremidades del océano para utilizar esto debemos de tener una flauta o agarrar dos flautas del primer nivel es acá a ver no no funciona que estoy haciendo o sea me debo de salir del mapa tal como pueden ver este glitche no funciona en esta versión de mario bros así que es un fallido bueno amigos ahora mismo voy a mostrarles el truco de las vidas infinitas y pues bueno vamos a ir al mundo 3 del 4 ya que entramos aquí como requisito vamos a necesitar una tortuga de esas ya tumbamos a las morsas ahora si vamos por acá nos va a estar persiguiendo a la nube la nube que lanza armadillos calmado luego nos vamos a dirigir hacia este lugar aquí vamos a lanzar el caparazón de tortuga y aquí nos esperamos un tiempo a que nos empiece a dar vidas pues bueno este no es ningún truco fácil que digamos no es nada fácil y digamos y pues bueno aquí se esperan un tiempo déjamelo ahí cámara rápida mira está empezando a hacer vidas déjenme la acelera la hago más rápido ahora amigos voy a mostrarles otro truco de vidas infinitas aquí en el 9 en el 3 del 9 así que nos dirigimos hacia este lugar tenemos que agarrar esta tortuga es muy importante ahí la lanzamos nos quedamos aquí un tiempo esperamos a que se haga esto tal como pueden ver ya son los 999 vidas así que ya nos vamos y bueno amigos ahora mismo vamos a dirigirnos al mundo secreto que se encuentra en el 5 del 2 y bueno lo primero que vamos a necesitar es una P voladora para poder volar y todo eso y pues bueno vamos a dirigirnos así ahí está ya encontramos el túnel que les digo vamos por acá que nos vamos a agachar que vamos a volar así ustedes traten de entrar por ese túnel pequeño sigan este paso hacia como voy y todo eso y pues bueno en caso de que no salga muy bien este truco de que no salga muy bien en el mundo perdido como les digo este voy a tener que utilizar otros trucos más los más pasados de lanza a ver que me van a dar aquí voy a agarrar eso un canto no se terminó oh my god lo vuelvo a intentar otra vez pero con trucos para que funcione y miren esto bueno amigos vamos a ir al mundo perdido ya lo ubique pero vamos a tener que utilizar trucos aquí que viene siendo el 7 lo escriben aquí 70701 le ponen en add ya está activado le usan acá dice wrong game entonces aquí nada más saltan esta solo vuela vamos por arriba ya que está activado este truco entonces ustedes vieron que me metí por aquí ahorita salió el canto musical y por acá hay otra puerta donde te dirige hacia otra dirección bueno por acá tampoco es nosotros nos vamos a ir por aquí todo derecho no agarren eso porque se van a van a salir del juego y aquí ya estamos en el mundo perdido fíjense acabo de entrar al mundo perdido ustedes que piensan de esto wow espectacular miren nada más era una vez un payaso que iba caminando por el parque y luego mira un bocho y le dice hola como estás y el bocho no le respondió nada más llega un mono de nieve a un hospital va al área de comida y le dice a la mesera disculpe las quesadillas llevan queso ah bueno me das cuatro órdenes de tacos y unas quesadillas por favor el mono de nieve se las come pasan diez minutos llega a la mesera le pasa las cuentas al mono de nieve pero el mono de nieve ya se había derretido entra una tortuga a Little Caesar se espera tres horas en la fila sigue su turno y le preguntan la quejera disculpe aquí vende pizza y la quejera le responde si aquí están los precios y luego la tortuga mira hacia el cuarto donde hacen la pizza y había un trabajador que estaba haciendo carne asada a un lado se miran los demás trabajadores que estaban haciendo yoga en un círculo y luego la tortuga le dice a la cajera ya me voy y la cajera le responde ¿por qué? es que me acordé que ya tengo pizza en la casa estaba Mickey Mouse en el castillo de Disney y luego se trepa hasta medio arriba y luego que se cae y se le caen todos los bloques encima y cae en el suelo y luego Mickey Mouse se queda tirado en el suelo abre los ojos y estaba todo mareado y se preguntaba si es de noche o es de día y luego sale Yepeto del drelaje con una bolsa de hielos va con Mickey Mouse y le pregunta oye ¿estás bien? Mickey Mouse no se podía mover entonces sacó unos quesos de su bolsillo y luego Mickey Mouse seguía todo mareado y empezaba a escuchar la voz de que le estaban hablando y todo eso y él abre los ojos bien y luego se empieza a tallar los ojos para ver bien y todo eso y se dio cuenta de que no era Yepeto era Jaimito del cartero entonces Mickey Mouse estaba bien asustado y se salió corriendo y se metió al castillo de Disney y ahí adentro se topó con el vampiro de Plaza Sésamo y luego Mickey Mouse sigue caminando ahí en el castillo y se ve medio asustado y se queda viendo y está todo tenebroso porque se veía medio oscuro el castillo de Disney entonces sale entonces sale el de los anuncios de Tribago y luego dice Hotel Tribago Hotel Tribago entonces Mickey Mouse quería salir del castillo pero no podía porque estaba atravesado el vampiro de Plaza Sésamo entonces sale el verdadero Yepeto con un tronco y rompe la puerta del castillo de Disney entonces destroza la estatua del vampiro de Plaza Sésamo y sale corriendo con Mickey Mouse entonces empezaron a salir muchos guardias fueron a perseguir a Yepeto y a Mickey Mouse entonces Yepeto se esconde al lado de un árbol para que no lo miren ahí en un arbusto y se le empezaron a comer las hormigas lo devoraron entonces Mickey Mouse corrió y se se fue hasta la puerta y luego se quedó abajo de una alcantarilla y se la llevó a la corriente y quedó y luego se despertó está todo mal se despertó en la arena en la playa entonces Mickey Mouse sigue tirado en la playa y luego se despierta todo triste por lo que le pasó a Yepeto y luego y luego voltea hacia enfrente y estaba Yepeto ahí sentado con unas caguamas y luego se encargó